Gracias a todos ustedes que esta canción se convirtió en 13 semanas de primer lugar en las listas de Billboard en Estados Unidos Para todos ustedes, quítame siempre ¡Ahorita, Palma! ¡Oye! ¡Quiero oírles a todas! ¡Quítame el recuerdo que me dejó! ¡Quítame el vestido que destrozó! ¡Bájame del cielo donde me llegó! ¡Bájame y de nuevo súbeme hasta el sol! ¡Quítame esa idea de ser la fiel! ¡Quítame el deseo de estar con él! ¡Bájame en la mente! ¡Bájame de volver a verte! ¡Quítame ese hombre del corazón! ¡Quítame mi cuerpo tu sensación! ¡Bájame de volver! ¡Bájame de volver a verte! ¡Bájame de volver a verte! ¡Bájame y de nuevo súbeme! Quítame la venda que me cegó Quítame de golpe esta obsesión Siempre que despacio para un nuevo amor Siempre es el que llega en tu superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Ponme con tus labios lo que me besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítame tu pensación Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Ponme con tus labios lo que me besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Ponme con tus labios lo que me besó Llega donde nadie jamás llegó Gracias, que denle dormido Buenas noches Muchas gracias